Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. El Señor Jesús nos ha dejado los siete poderes de la oración más poderosa que hay en este mundo. La oración del Padre nuestro. La oración completa que atiende las necesidades del Espíritu. En ella viven siete pedidos, siete poderes para alcanzar la plenitud de la vida. Ella nos invita a hablarle a Dios, dejando caer las barreras de la sumisión y del miedo, llamándole simplemente de Padre, con familiaridad y confianza. En esta oración, el Señor Jesús revela que nuestro Padre Celestial conoce nuestras necesidades y quiere que cada sufrimiento y que cada inquietud se eleve al cielo y seamos oídos y respondidos. Dios es el Padre que tiene una inmensa compasión con nosotros y quiere que sus hijos le hablen sin miedo. Por eso, le podemos contar todo, incluso las cosas de nuestra vida, que no tienen solución y resultan incomprensibles. Nos ha prometido que estaría con nosotros en esta jornada hasta el último día que pasemos en esta tierra. Los siete poderes del Padre nuestro. El Señor Jesús nos brinda, nos capacita para enfrentarnos a cualquier mal y transformar hasta lo más difícil. Podrá alcanzar superaciones personales y cosas maravillosas si confía en su poder sobrenatural. Por eso, este domingo 20 de octubre, participe del propósito de los siete poderes del Padre nuestro. A las nueve y media de la mañana, otros horarios, siete de la mañana, tres de la tarde y cinco de la tarde. En el Templo de los Milagros, Avenida de las Américas, 305, norte de Guayaquil y en todas las iglesias universal del país. Como en Sangolquí, calle Pichincha y García Moreno. O en Santa Rosa, calle Modesto Chávez y Sucre. Cierre el año con este propósito del Padre nuestro, porque por el uso de su fe, su vida será transformada.